¿Qué tal amigos de Trail Running Review? Estamos aquí en la entrega de premios de la Transgran Canaria y estoy al lado de un tío muy grande, con todas las palabras, Miguel Eras, que otra vez más ha dado espectáculo y ha finalizado en el podio. Primero de todo, déjame que te pregunte por qué después de la carrera te sentaste a mi lado, casi no articulabas palabra, ¿cómo estás hoy? Hoy mejor, ya estoy mejor, ayer es verdad que acabé tocadillo, pero bueno, como todo me imagino, o sea que bien, es lo normal. Pero que fue un tema de calor en el tramo final, casi siempre sufren todos los corredores en ese tramo final que sube mucho la temperatura, pero ¿deshidratación más que nada? Sí, bueno, yo creo que al final ya te descuidas un poco de todo, pero bueno, que es lo normal, ¿no? Toda la noche corriendo por ahí, con piedras y tal, es lo normal, y si lo das dando todo, pues es normal acabar ahí medio tocado. Bueno, a mí me gustaría saber, ver la visión tuya desde dentro de carrera, porque desde fuera se salió un grupo grandísimo de corredores, habían 15 a lo mejor en cabeza, prácticamente, 19, casi al minuto, y tú estabas allí, obviamente, ¿cómo lo vives desde dentro con un grupo tan, tan grande? Hombre, acojona un poco, ¿no? Porque dices, uff, aquí no se queda nadie, ¿no? Ya llevamos 20 kilómetros y, pero bueno, sabes que también en la noche está bien ir así más agrupado, grupos más grandes, parece que nos vamos como haciendo compañía, ¿no? Iba pasando los kilómetros, van tirando unos, luego otros, y así parece que no, pero se va pasando una noche que no fue nada buena y nos vino bien, la verdad, esos grupos tan grandes, ¿no? Aunque luego se fue dispersando y se fueron haciendo grupos más pequeños. ¿En qué momento se dispersó y tú te quedaste, ¿no? Con los 5 o 6 que estabas más delante? Bueno, hubo un punto, no recuerdo en qué kilómetro, pero sería por el 20 y pico, 30 o por ahí, que ya Zad pegó un pequeño tirón, Andreu fue tras suyo y ya se fue ahí como estirando la cosa y ya nos quedamos menos personas en cabeza y luego recuerdo ir mucho tiempo con Miguel Arsenio y con Zad Miller, los tres, y luego pues ahí llegó Raúl y ahí fue cuando cambió ya la carrera un poco. Oye, Miguel Arsenio hubo un momento que llegó a Tejeda junto con Raúl, tú llegaste después, ¿tú te diste cuenta de que Miguel se había retirado en ese momento? Porque claro, hablando con muchos no os habíais dado ni cuenta porque se paró ahí en el pueblo. No, yo sí, porque justo cuando se dio la vuelta yo le pasaba y fue nada más salir del pueblo, salió del avituallamiento y salí yo a los pocos segundos y me paré a hablar con él un momento, me dijo que estaba con la duda de parar o seguir, que se había hecho daño en un isquiotibial y dijo que se iba a dar la vuelta, o sea que sí, sí que le vi. Nosotros te vimos durante toda la carrera, la verdad que muy bien, muy entero en todo momento, subiendo al Roque, yo te diría que fue de los mejores, alargando los bastones y así, ¿te veías capaz con tu mentalidad obviamente competitiva de ir detrás de Raúl y seguirlo? ¿O ya sabías, yo qué sé, en las partes finales, oye, es que voy a mantener esto? Pero sí que es cierto que subiendo al Roque en esta carrera pasa algo que no pasa en muchas carreras, y es que te das la vuelta en un punto y te ves, y en ese momento te cruzaste casi en la parte del Roque. Sí, había muy pocos segundos con él y nunca, claro, siempre vas pensando en pillar al primero, ¿no?, cuando vas en segunda posición, pero es verdad que hay que tener calma y que no aventurarse porque le tengas a unos segundos tampoco es cuestión de volverse loco para adelantar porque puedes explotar, quedaba muchos kilómetros todavía, quedaba la zona de calor, entonces, bueno, yo iba con la idea de poder mantener ahí tranquilo, a unos minutos detrás de él, sin problema, y luego intentar dar el golpe al final, ¿no?, en el barranco, en la última bajada o así, pero hizo un carrerón, él estuvo más fuerte que yo al final y ganó justamente. ¿Tú crees que en la parte final él sabía obviamente que estabas detrás y apretó en toda la parte del barranco? Sabemos que Raúl además baja muy bien, o sea, o fuiste tú que no tenías, digamos, ya más energía para seguir. No, yo he hablado con él y es verdad que sí que estuvo en algún momento en la subida de, en la última subida fuerte que hicimos allí antes de bajar a Llagares, allí miró, hay unas zetas, miró hacia abajo y me vio y, bueno, dijo, está aquí cerca y tuvo que bajar rápido, yo también bajé lo más rápido posible, pero, bueno, luego la última parte tuvo mejor, más chispa que yo. Bueno, segunda plaza aquí, ¿te sabe muy bien? ¿Venías aquí con más expectativas o esto te sirve? No, me sabe muy bien, al final el resultado final o la sensación que yo tengo es buena, buena en el sentido de que, bueno, ahí ha habido partes de la carrera en la que no las tenías todas conmigo, llegar a meta, como todos, ¿no?, a todos se nos pasa mil veces por la cabeza, entonces llegan en segunda posición y así, aunque estuviera destrozado en la meta, pero, bueno, que al final es normal. Bueno, un par de preguntas ya de material al final, TR7000, ¿qué tal te fueron? Y no es que tenga relación con la zapatilla, pero llegaste a Artenara, que te habías doblado el tobillo, ¿qué tal te fueron esas zapatillas? Bien, la verdad es que bien, no me han resultado, o sea, no he tenido problemas con ellas en ningún momento, todo lo contrario, ha habido zonas en la primera parte que había muchísimo barro y me han ido de maravilla, agarraban muy bien y luego en la parte más seca, más del final, la verdad es que he ido muy contento con las zapatillas, lo de la torcedura ha sido una torpeza mía, porque íbamos por asfalto y, bueno, iba ahorrando batería del frontal, porque, bueno, las pilas con el frío y demás suelen durar menos y, bueno, quité la luz porque era por asfalto y había una roca ahí que no la vi y me torcí el pie hacia adentro, encima, y, bueno, me hice un poco de daño, pensé que se me acababa ahí la carrera, pero, bueno, suerte que tenía el avituallamiento a 3-4 kilómetros, decidí llegar hasta el avituallamiento y allí, bueno, me paré un poco, me lo retomé otra vez, dije, venga, va, para adelante, si se va pasando bien y si no, pues paro en el siguiente, ¿no? Y parece que fue mitigando el dolor y contento con la zapatilla y con todo así. Vi una mochila por ahí, no sé si es un prototipo o algo que está a la venta, pero no tenía más pinta desde fuera, ¿estáis trabajando en algo? Sí, es un prototipo, todavía no está a la venta, sí, la estamos ahí mejorando, la estamos haciendo con los compañeros de Joma y, bien, la verdad es que me ha resultado también cómoda, va bien, hay que ajustar ciertas cosillas, pero como todo. Muy bien, pues nada, Miguel, oye, felicidades una vez más, nos encanta verte en todas las carreras, cuando haces buenos resultados, no diré más porque siempre nos gusta verte, sea parado que sea, pero, oye, felicidades y te vemos la siguiente, ¿dónde? Bueno, ahora voy a Sierra Nevada, a la ultra de Sierra Nevada, el 4 de abril. Vale, pues lo veremos en Sierra Nevada y nosotros a lo mejor, pues en Ultrapirina o no sé, no sé tu calendario, pero a lo mejor nos vemos en alguna de estas, ¿no? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Gracias.